¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¡Me lo juras! Podría ser el fin del Hombre Araña ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Estás retándome? ¿Estás retándome? ¡Aquí! ¿Qué? ¡Ah, sí! Te quería agarrar, puerco! Yo te conozco Tengo una idea Qué trucazo, ¿no? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Así, muérdense ¿A dónde vas? Eso te pasa por zorra ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Si eres real, mejor dímelo ahora Si eres real, dímelo ahora Puta, casi la cago ¡Gracias! ¡Gracias!